Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero, nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Si estas cansado de no tener diamantes en Free Fire, pues aquí abajo en la descripción te dejaré dos páginas web Con las cuales podrás obtener diamantes en Free Fire, al igual que aquí podrás descargar las últimas aplicaciones Con las cuales podrás obtener tarjetas de Google Play, así que chicos no olviden pasarse por esta página web La cual estará en la descripción, así que dicho esto, empieza el video Hey, hola que tal chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión lo que les vengo a traer gente, así como vieron en el título y en la miniatura Pues creo que Free Fire vamos a ir directamente al grano En futuras actualizaciones va a agregar lo que es un mapa desértico Y es que la verdad, necesitamos esto Y pues si no es así, que creo que existe un 90% de probabilidades de que añada un nuevo mapa desértico ¿Por qué digo esto? Porque es que Free Fire tiene tiempo, por decir tiempos, de que no agrega un mapa ni nada por el estilo El último mapa, el último mapa que ha agregado Free Fire O la última isla Si no mal recuerdo es Sentosa Si luego de Rignan Villas, no recuerdo Pero necesitamos otro mapa wey Necesitamos ya cambiar, variar Ya estamos cansados de Purgatory y de Bermuda wey Necesitamos un mapa aunque sea por un tiempo, por un mes, no sé Pero necesitamos algo wey Y la neta Que en ese trailer que Free Fire ha mostrado del nuevo pase elite Que la verdad, últimamente los pases no están, digamos, muy perfectos, muy bien Pero bueno, hay que comprárselo Pero la cosa es que en ese trailer podemos ver un mapa desértico Un área arenosa, un área desértica Donde solamente podemos ver arena y cosas así Y si se imaginan un mapa así wey Sería bastante bueno donde haya cactus y cosas así Y pues la verdad, Garena Esperamos esto de ti Esperamos que nos des algo nuevo, por favor Que nos des un nuevo mapa, no sé Pero lo necesitamos Y pues, ¿quién sabe? Como todos saben, esa moto esperábamos mucho de ella De esa moto wey De la moto del Jumbo que hay acá La Roja Y pues en el trailer también podemos ver lo que es motocross ¿Quién sabe? Si quizás añadan otro auto más de dos gomas Es fue lo que yo noté No sé ustedes, pero yo noté Que en ese pase elite En el trailer Habían dos motos cross No pusieron la Jumbo, no Sino que pusieron la pinche motocross wey Y por eso, gente Les digo que quizás También se venga Una motocross para el juego Aparte del mapa esértico Así que bueno, gente Esos son simplemente especulaciones No estoy 100% confirmado No está 100% confirmado Garena Free Fire aún no ha confirmado esto Claro, voy a destacar Pero Siempre Garena da pistas Da pistas Y como esta pista De este área arenosa Y de estos motocross Quizás Garena Tome en cuenta esto Y añada cosas nuevas Porque es lo que necesitamos wey Tiene mucho tiempo Garena Que no añade nada Es la verdad Las cosas como son Garena tiene mucho tiempo Que no añade cosas nuevas Y por eso Quizás se vengan cosas nuevas Para nosotros, gente Para que Free Fire Siga siendo el juego Número uno En el mundo wey Porque si Para mi Free Fire Es el juego número uno Y es el mejor juego Para móvil wey Es el mejor juego Y pues Garena tiene mucho tiempo Y por esa razón Quizás no sea ahora Quizás sea El próximo mes Pero si se va a venir Algo nuevo Espérenlo Porque algo nuevo Se aproxima Por ahí, gente Algo nuevo Se viene por acá Por Garena Así que no queda más Que esperar Que ver que Garena Nos traerá Y pues ya ahorita Sale el nuevo pase No es una nueva actualización Pero ya se viene El nuevo pase Quizás cuando vayan A reiniciar La temporada De Free Fire Quizás ahí sea Cuando Garena De esa nueva actualización Rotunda Algo nuevo Pero como les dije Ahorita solamente Se viene el pase No se viene nada nuevo Pero cuando Garena Anuncia mantenimiento O cosas así Ahí si deben esperarse A ver si viene Algo nuevo, gente Porque la verdad Como les estoy diciendo Desde que comenzamos Este trailer Me resultó Un poco extraño No queda más Que comentarlo Porque la verdad Como les dije Si no han visto el trailer Pueden ir A la página De Garena Free Fire Y ahí Pueden ver el trailer Donde sale el pase Elite desértico Y donde hay un área Desértica Además de eso Hay dos motocross Uno lo tiene la mujer Otro lo tiene el hombre Y por eso Llegué a especular De que quizás Se vengan Una de las cosas Que presentaron En ese trailer Así que gente Sin nada más que decir Sin nada más que comentar Si eres nuevo En este canal No olvides suscribirte Para más informaciones Como esta Al igual que videos Suculentos Y si eres nuevo También deja Tu suculento like Activa esa campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cuando suba video Y bueno chicos Hasta aquí ha sido Este video Esperando que le haya gustado Si es así No olvides Suscribirte Dejar tu like Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!